Aquí una vez más su amigo Dr. Todólogo y hoy voy a complacer a uno de mis seguidores y es María Ramos quien me pidió que dijera cómo eliminar las canas y por eso le diré remedios caseros para combatir la aparición temprana de canas. Si queremos conservar el color de nuestro cabello a la vez que estimulamos su crecimiento y combatimos la aparición de canas, podemos optar por la infusión de romero con propiedades antioxidantes. Uno de los problemas de belleza que más aquejan a hombres y especialmente a mujeres es la aparición de las canas. Aunque tarde o temprano las canas irán apareciendo como un signo inevitable de la edad, lo que a muchos les preocupa es ser parte de la población que sufre de aparición de canas a una edad prematura como, por ejemplo, los 30 años. Por suerte, existen varias formas naturales de evitar la aparición temprana de las canas y reducir su apariencia. Si bien hay varios tratamientos comerciales que pueden ser de ayuda, sin duda, las opciones naturales son una gran alternativa para cuidar el cabello sin sufrir efectos secundarios. ¿Cuáles son las causas de las canas prematuras? Las canas aparecen cuando la producción de un pigmento llamado melanina se detiene. A medida que pasan los años y según los hábitos de cada persona, la melanina se reduce y da lugar a la aparición de las canas. La Academia Americana de Dermatología reveló que más de la mitad de la población mundial mayor de 45 años tiene el cabello canoso, aunque solo una de cada tres mujeres lo conservan en ese estado. Entre las principales causas de canas prematuras encontramos Altos niveles de estrés Factores genéticos Llevar una dieta inadecuada, especialmente con deficiencia de vitamina B12. Tener hábitos poco saludables como fumar, beber bebidas alcohólicas o consumir drogas, entre otros. Consumir café, fritos y especias en exceso. Tener problemas emocionales o confusiones. ¿Cómo combatir la aparición temprana de canas naturalmente? Los siguientes remedios naturales pueden ayudar a reducir o prevenir la aparición temprana de canas, mejorando el aspecto del cabello y haciéndolo lucir saludable. Es importante tener en cuenta que estos remedios se deben aplicar frecuentemente, ya que los resultados no son inmediatos. Pero antes de darte los grandes remedios te diré los tipos de canas existen. Para saber cómo combatir las canas de forma natural, debemos de tener en consideración de qué tipo de cana estamos hablando. Fisiológica Este tipo de cana se da cuando una persona tiene un envejecimiento natural, la zona que inicialmente se ve afectada es la raíz capilar y luego continúa expandiéndose a todo el cabello. Prematura Este tipo de cana es poco usual de observar, se suele dar antes de cumplir los 21 años aproximadamente, existen casos especiales en los que los niños también la tienen, es por ellos que se recomienda realizar el tratamiento para las canas prematuras. Peliosis Este tipo de cana se encuentra ubicado en los pelitos de la ceja, pestañas, en algunos casos es las puntas de nuestro cabello, normalmente este tipo de cana es heredado de algún familiar. Anular Anular Ese tipo de cana es muy extraño, normalmente no se encuentra en las puntas o en la raíz, está repartido, y puede encontrarse en cualquier pedazo del cabello, existe la posibilidad de darse en mechones o estar solo en unos cuantos cabellos. Ahora que ya sabes qué tipo de cana tienes, no pierdas más tiempo y empieza ya a preparar tus propios remedios caseros para las canas cabello. Cebolla Ace cebolla también estimula el crecimiento saludable del cabello. Aguacate Este ingrediente super hidratante es ideal para conseguir un cabello brillante y prevenir su envejecimiento prematuro. Los aguacates contienen minerales, ácidos grasos y vitamina E con propiedades regeneradoras que ayudan a mejorar la salud del cabello. Para aprovechar sus beneficios simplemente hay que extraer su pasta y aplicarla por todo el cabello y cuero cabelludo. Jugo de limón y aceite de coco El aceite de coco es extremadamente beneficioso para la salud del cabello. Estimula su crecimiento, lo hidrata, le da brillo y combate las infecciones. Usado por un periodo largo de tiempo, sus antioxidantes cambiarán radicalmente las canas. Instrucciones Combina 3 cucharadas de jugo de limón en aceite de coco suficiente para el largo de tu cabello. Aplica la mezcla en tu cabello y masajea el cuero cabelludo. Vitaminas B Anticanas Evita que te salgan canas incluyendo en tu dieta alimentos o suplementos ricos en vitamina B. Puedes comer yema de huevo, vísceras, granos enteros o beber jugo de zanahoria. De acuerdo con estudios las canas en las personas jóvenes suelen aparecer porque hay una falta de nutrición en sus dietas. Una deficiencia de vitamina B comúnmente es una de las causas de canas prematuras la importancia del hierro. La falta de hierro en la dieta puede causar la presencia prematura de canas. El hierro que se obtiene de los alimentos ayuda a producir melanina que le da color al cabello. Entre los factores que afectan la producción de melanina se encuentra el genético y el grado de su exposición a los rayos ultravioletas. Se encuentra en el apio, maíz, nueces, espinacas, zanahorias y pepinos germen de trigo. El aceite de germen de trigo es un excelente producto natural para nutrir e hidratar el cabello, además es rico en vitamina E mezclado con otros elementos, como yogurt y miel, y debido a su poder antioxidante, previene la aparición de canas. Aplica en el cabello seco media hora antes de lavarlo con suaves masajes para que penetre. La mantequilla de origen animal, tiene muchas vitaminas y minerales, además de proteínas de origen animal que ayudarán a tu cabello a sentirse más fuerte y le ayudará a parar el envejecimiento, además, de recuperar el color del cabello. La margarina es mejor. Todos piensan que si proviene de un vegetal es mucho mejor, pero se equivocan, porque las grasas y las propiedades que tiene la mantequilla, son naturales. Es más, su consistencia, es natural y es una muestra de las grasas buenas que tiene en su composición. En cambio, la margarina, tiene esa consistencia gracias los aceites hidrogenados, que son muy perjudiciales para la salud. Además, su proteína, aunque sea vegetal, no tiene la misma estructura que la proveniente del animal, por eso, nunca va a poder compararse a la mantequilla animal. Solo tienes que echarte una cucharada de mantequilla en el cabello. Puedes fritar una barrita o echarte una cucharada, incluso un poco derretida. Masajea con insistencia durante un buen rato y luego, lávate el cabello con normalidad, aunque insiste un poco con el agua caliente y así, los restos de grasa salen. Dos veces a la semana y en un par de semanas comenzarás a ver los resultados. El poder del jengibre. El secreto de un cabello saludable y lleno de vida está en tener un cuero cabelludo sano. Y el jengibre, una de las plantas más populares en la medicina tradicional china, sirve para incrementar la circulación en el cuero cabelludo y ayuda al crecimiento de los folículos pilosos, glándulas que generan los cabellos. Simplemente pon a hervir agua y cuando esté en ebullición añade jengibre rallado. Deja hervir 15 minutos y aplica sobre el cuero cabelludo. Hiedra. El extracto de hoja de hiedra va muy bien para tapar canas y oscurecer el cabello. De sus frutos pequeños de color oscuro se extrae una tintura muy densa útil en la fabricación de tintes para el cabello. Para preparar solo hay que añadir 3 puñados de hojas de hiedra en un litro de agua y coserlas a fuego lento. Dejar enfriar y aplicar aceite de yoyoga. La semilla de este árbol es rica en ácido linoleico que contribuye a regular la generación de grasa y vitamina E que elimina los radicales libres responsables de envejecimiento prematuro. El aceite de yoyoga se absorbe fácilmente por el cuero cabelludo y un masaje es una gran manera para dar una hidratación profunda y combatir las canas. Con aceite de linaza. El aceite de linaza es muy utilizado como tratamiento para eliminar las canas naturalmente dentro de la medicina ayurvédica. También es excelente para fortalecer el cabello y prevenir su envejecimiento prematuro cuando posee un historial de daños y tratamientos químicos. ¿Cómo consumirlo? Es necesario combinar el aceite de linaza con algunos ingredientes que potencien sus beneficios y ayuden en la producción de enzimas. Para ello, deberás colocar en una licuadora tres pequeños dientes de ajo, junto con cuatro limones orgánicos, sin cáscara. Licuar hasta obtener un preparado homogéneo. Agregar 200 mililitros de aceite de linaza, junto con 500 gramos de miel pura. Volver a licuar. Observar que la miel se desintegre bien y se mezcle con los demás alimentos. Vierte la preparación en un recipiente hermético de vidrio. Conservar en el refrigerador. Debes ingerir una cucharada de la preparación 30 minutos antes de cada comida importante, desayuno, almuerzo y cena. Hacerlo diariamente y solo con una cuchara de madera. Sigue este tratamiento hasta que la mezcla se termine. Luego descansa un mes y vuelve a comenzar. Consumir cobre. La falta de cobre provoca esa decoloración en los cabellos, por ello debemos incluirlo en nuestra dieta diaria. Este mineral es esencial para producir el pigmento que da color al pelo. Lo puedes encontrar en las lentejas, los cereales integrales, los aguacates, las almendras y la harina de soja. También asegúrate de comer vegetales de hoja verde, como la espinaca. Hena. La hena es un polvo natural que se utiliza para tinturar el cabello sin sufrir los efectos secundarios de los químicos. Este producto natural le da un tono rojizo al cabello, pero también se puede mezclar con otros ingredientes para conseguir diferentes tonalidades. Se puede mezclar con un poco de agua y aplicarse la pasta por todo el cabello. Otra opción es mezclarlo con aceite de coco para conseguir una melena marrón oscuro. Hojas de nogal. Las hojas de nogal son un tratamiento alternativo para cubrir y disminuir las canas naturalmente sin sufrir los efectos de los químicos de los tintes. Estas hojas contienen una sustancia llamada junglona, que es un colorante natural utilizado en la industria cosmética. Para aprovechar sus beneficios, prepara una infusión de hojas de nogal, déjala reposar por 15 minutos y aplícala sobre el cabello. Loción de salvia. La salvia es otra de esas hierbas que poseen tintes naturales que ayudan a recuperar el tono del cabello y a disminuir las canas. Para oscurecer el color de pelo y cubrir las canas, prepara una infusión de salvia, dejando hervir las hojas 30 minutos para obtener todo su extracto. Luego, se aplica sobre el pelo y se repite mínimo 3 veces por semana. Romero. Esta hierba se ha popularizado mucho en cuanto al cuidado del cabello ya que se dice que estimula su crecimiento y ayuda a conservar el color natural. Para combatir las canas naturalmente, el romero aporta altos niveles de ácido cafeico y ácido rosmarínico, que además actúan como antioxidantes. Ingredientes. Un cuarto taza de romero. Un cuarto taza de salvia. Dos tazas de agua. ¿Cómo lo preparo? Se pone a hervir el agua, se le agregan las hierbas, se deja reposar toda la noche y se aplica por todo el cabello y cuero cabelludo. Aceite de grosellas. Las grosellas son un fruto rico en vitaminas, minerales y sobre todo, antioxidantes, que es la parte que más nos interesa a la hora de tratar las canas. Gracias a las grosellas, conseguimos revitalizar al cuero cabelludo, reforzarlo y ayudarnos a devolver el color que nos pertenece, de manera natural. Para poder emplear las grosellas para tratar las canas, solo tenemos que coger un buen puñado de grosellas, secarlas al sol y cuando estén bien secas, triturarlas y añadirlas a una cucharada de aceite de coco diluido o aceite de almendras. Nos lo aplicamos dándonos un masaje en el cuero cabelludo. Lo mantendrá hidratado y además, ayudará a que el cabello crezca de manera más rápida. Otra manera que hayas extrayendo el jugo con una licuadora. Es mucho más fresco y se hace de manera más rápida que esperar a que se sequen los frutos. Lo mezclamos con aceite de almendras para darle consistencia y lo aplicamos en el cabello para luego masajearlo con fuerza. En un par de semanas, notarás la diferencia. Eliminar canas con té negro. El té ya sabemos que es un potente antioxidante para todo el cuerpo, especialmente para la piel y el cabello. Por eso, muchos asiáticos que lo consumen continuamente, mantienen una piel terza y el cabello tan fuerte y en tan buen estado. También es cierto que el té negro es muy amargo y si lo consumes de manera asidua, acabas cansándote, especialmente si no estás acostumbrados a los sabores amargos. Pero tranquilas, que aquí no vamos a emplear el té negro para beberlo, sino para el cabello y sus canas. Solamente tenemos que lavarnos el cabello con normalidad y cuando lo tengamos listo, verter sobre nuestro cabello una taza de té negro concentrado, en frío, para que caiga sobre nuestro cabello y llegue a todos los rincones, sin irritar nuestro cuero cabelludo. Masajeamos y aclaramos. Poco a poco, las canas irán desapareciendo y tu cabello, lucirá con un aspecto radiante. Muchas gracias por su tiempo y espero que con estos rendios caseros puedan eliminar esas canas que salen con el tiempo y también por el estrés. Y sin más que decir me despido hasta el próximo video y no olviden suscribirse a su canal de la buena salud.